Bueno... Vos también lo viste, ¿no? Sí, yo también lo vi, pero... ¡Portamos! Está bien, está bien, Artis Casté que me pegó un TP porque se pegó el Discord y dije, bueno, desconecto todo y parece que me tepié bricio Pero tremendo TP te pegaste, sí, sí What the fuck ¿Cuándo se rompió todo Discord después? No sé qué hizo Pero bueno, Artis con sus poderes Y vamos a arrancar en Laila Cruz Tej que no vivimos en toda la noche Y esta tapa... Yo que beneficia harto el Quinto Red Si me equivoco Arranca bastante fuerte Feraligator Sí, sí, Feraligator que arranca bastante fuerte Viene a ser el MVP de la partida pasada, arranca con todo Contra este Pachito que arranca un poco dormido No estaría encontrando una manera de conectar algún hit Sobre este Feraligator La Levy Sword que ya se gasta la mitad de la carga Empieza a consumirse los recursos defensivos Los recursos de Robin Y todavía no puede conseguir un hit sólido Sobre este Feraligator Este Feraligator ¿Qué? Un jugador salvaje Consigue el Nutraler El Libro de Viento Que se empieza a gastar Y diferente de todos los libros Y todos los recursos Se recibe al Stock de Robin Se reinician todos los recursos El equipo de los que Rul arranca con un Stock entero de ventaja Se nota bastante complicado aquí Al equipo de los Robin Que parte con una grande ventaja Casi un Stock Quería estar pegando con la Corona Uy, se puede ir rápidamente esto, eh Se puede ir rápidamente Uy, quería el Down Pero no alcanza a castigar Vamos a ver qué pasa El 35% Contra 60 Feraligator Es el Libro de Trueno Le queda una sola carga Le queda un solo de Thunder El de fuego que se empieza a acabar Y esto le hace a subir Más recursos de record Y 79% de un Feraligator Que no quiere morir todavía Última carga de casi todos los libros Última carga de casi todas las ofensivas de Robin Lo único que le queda en mano Es esa Levinson A ver si la puede hacer Valera A ver si la puede utilizar Para quitar el primer Stock El equipo de los que es rudo Si Feraligator Va a seguir arrasando Vamos a ver qué pueden hacer aquí Lo siento Me había distraído un ratito Porque estaba viendo mi teleport Está clipeado ahí Por Sandy Y ahora me di cuenta De que se estaban riendo Pero bueno Fue tremendo el teleporte Fue tremendo TP Uy, lo que es tremendo Es ese Fogar Air De parte de Feraligator Va por esa Va por esa No falla nunca No falla nunca No falla nunca No, no Es el imbloqueable Imposible Sí, imbloqueable Indestructible Indestructible Sí, exactamente Pero vemos ahí Que no puede quitar el Stock De Feraligator Faltaba la Levin Cuando consiguió ese hit Pachito Pachito Que está siendo arrasado Por este Feraligator Que busca un Spike No lo va a encontrar Pero ya encontró 66% Pinker Rule Es un personaje Que le faltan muchas cosas Pero lo que no le falta Es Kill Power Lo que no le falta Es Kill Power Y a Feraligator Tampoco le falta nada A ver si puede conseguir Otro Command Grab Lo va a conseguir No, lo acercó Y la Levin Sword Descuenta un Stock Para el equipo de Ro Y el Dach Attack Listo, se acabó Antes de que empezara a cargar una buena Para comentar lo que había pasado Lo que fue el Stock de Pachito Pero Feraligator dice No, no, no El panzazo primero Panzazo directamente para Pachito Y cierra esta ventaja Para los King K. Rool Con 12 personas Y la decisión Que toma el equipo de los Ro Y ahora En este preciso momento Enlazar a Chrome Jugador sureño Desde Osorno Desde las Paquitas En el sur de Chile Para los que sean de Chile Y no los conozcan Nomás a Chrome Jugador de Osorno Que en realidad En Osorno En esa ciudad No hay muchos jugadores La verdad No es una región Tiene que quitarse un Stock de Pachito Se va volando nomás Se va volando Se va volando Perdió un par de cargas de los libros Bueno, pero cargó la Levin Creo que sí Creo que arranca sin problema Vamos a ver Qué puede hacer el equipo de Acelus Los soldados de Acelus Para dar vuelta a esto Segundo Robin Que entra contra este primer K. Rool Este primer K. Rool Que está muy muy agresivo Que arranca con todo Va a recibir bastante daño Chrome ahí Se ve castigado por abrir Su libro de trueno Castigado rápidamente Encuentra el Daunte Y intentó buscar algo bastante extraño Y ahí no lo consiguió Y respira un poco el equipo de los Robins Pero no por mucho tiempo Ya que Feraligator sigue al acecho Feraligator sigue buscando mucho Está encontrando un montón de daño No va a encontrar el Spike ahí El equipo de los Robins Que se salva de tener Una baja de Stocks Muy muy rápida En este segundo partido Pero no hay con qué frenarlo A este Feraligator Que a Oscar de Nutralera Fuera del Stage Refleja El Arc Fire Que rápidamente castiga con Nutraler No, ese Arc Fire Se fue volando a la chucha y más Se fue al infinito y más Como el Buzz Lightyear Se nota un poquito complicado Crom 130% Quiere buscar alguna interacción Dash Attack por parte de Feraligator Quiere generar demasiada presión Está allí Quiere llevarse el MVP Parece Feraligator Tiene hambre el cocodrilo Quiere llevárselo a todos Tenemos Macro Lo más probable por parte de Crom Si quiere ganar posición Tenemos un Arc Fire Lo más probable en el ledge Que puede seguir castigando No, se le acaba el Arc Fire Si, si, si Se le acabó todo Se le empieza a acabar también El libro de trueno No, pero tenemos una Levin cargada Pero un Feraligator Que está solamente en 80% Recordemos que Si bien 80% Contra Levin Es porcentaje de muerte Un personaje tan Pero tan pesado Como Kinker Rult Se puede dar el beneficio Vivir un poquitito extra Vivir un poquitito más Si es que está alejado de los bordes A ver cuál es la opción Que toma acá Crom rápidamente castigado Por el Sour Hot El Dash Attack Que no es suficiente Para quitarle el stock Que todavía sigue vivo Crom sigue vivo Sus tres stocks A ver si puede castigar esto No consigue nada Consigue un Dash Attack No va a ser suficiente Y Feraligator nuevamente De borde Cuando el Crom se escapa Con el Dash Attack Y esta vez sí Esta vez sí Que va a ser stock Que se entiende la ventaja Pero no le va a doblar mucho La ventaja al equipo De los que Atul Vuelve a hacer lo mismo Vuelve a hacer los estuarios Ese pilar de fuego Que puede generar muchas Muchos estuarios La verdad O hacer buenas condiciones Para conseguir el stock Tenemos un Dollar Fire A Oper también Un Arc Fire A ver si vengo Te dejo salud Vamos a buscar tu comida Nada más Tenemos el 55% Contra 68% Contra 35 Voy a buscar aquí Alguna conversión Por parte de Chrome Tenemos Backthrow De refleja y el Thunder Quiero buscar al Fire Into Fair Voy a hacer un back Quizás para conseguir Un poquito más de daño Ponerlo un poquito más en la posición Lo que está haciendo Chrome Quiero buscar a una Fire Ahí está ganando el Litch Pero vuelve a recuperarlo Para el Liguito Es un poquito complicado Tenemos Fortro por parte Que quiere condicionarlo No le quiere comprar el Fondo Está bien muy buena posición Chrome Tenemos el API Que castiga Art Fire Para presionar No le quiere comprar Me sorprende Como la presión Que está generando Chrome En esta partida Tenemos Backthrow De nuevo para Chrome favorable 122% ¿Cuánto? 68% Buscamos Fade Tenemos el Neutral Vick ¿Será suficiente? Si señores Si señores Tenemos el Neutral Vick Que acaba Con la última stock De Fragilitos Y Chrome te acorta Un posible Puede verse Un posible aprovechamiento Por parte de Fragilitos Que quería llevarse muchas stock Le paran el carro Le cortan Las alitas de navegación Parece que arrancamos Hacen el acte Se arrancan en la misma partida Ventaja de solamente Un stock Para el equipo de Chayanne El capitán ¿No? Para el equipo de Chayanne Se tira Chrome Se carga la Levisword Ahora si Arrancamos Joker de Colombia Contra Chrome De Chile A ver que puede hacer Chrome Que viene de bajar A uno de los más fuertes Del equipo De los cocodrilos Se enfrenta Ahora a otro peso pesado Se enfrenta Nada más ni nada menos Que a Joker Tenemos un Backthrow 51% rápidamente Muy buen uso del Armor Para atravesar Ese hit de la Levisword Nuevamente El uso del Armor Pero cada vez El porcentaje duele más Y más La Levisword Que está por acabar Le queda una sola carga Ahora vamos a ver Si la puede hacer valer Si puede quitar el stock Con esta última carga o no Tenemos un Art Thunder No va a ser suficiente Tenemos otro Trata de armorearlo Al principio no puede Esta es la última carga Del libro de Trueno Lo va a gastar en el Toron No consigue nada Arcfire sobre el escudo Responde muy bien Joker Pero rápidamente Chrome Se lo lleva con el Backer Ese Backer Que pega bastante fuerte Que puede matar muy muy temprano Castilla Justo y preciso Y pone esto todo Embarejado 11 contra 11 Lo hacen dos veces Entonces Lo que ya saben Mucho daño Mucho daño 68% contra 24 Ese Multijack Que es castigado Que es castigado por ese Antro Intu Optil Da una muy buena posición Joker En este momento Si bien perdió El lead de Stocks Pero rápidamente Lo recupera Con ese Up Smash Que pega con el Swisspot Y creo que lo mató en 98 O algo así Si no me equivoco Lo mató muy muy early A ver si Joker Ahora puede acomodarse Un poco más En el partido O si Chrome Va a ser el encargado De empezar a descontar La situación a favor Del equipo de los que Rull Pareciera que Joker Ahí activa un poco más Rápidamente 72% No lo deja bajar Intenta encontrar el Up Smash No lo consigue Responde nuevamente Con el Foglar Manteniendo la presión El Arfire Que lo salva Chrome De la presión a el borde Y a ver como escapa de esto Vamos a ver que puede encontrar El equipo de Resetia Neutral Trata castigando Y con el Vaker Solamente porque el escudo Yo creo que se va A la otra parte Y empieza a tirar la corona Ay, 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 ay Ese Down Smash Que podía haber Acabado con el escudo Pobre de Chrome Necesita alejarse un poquito Necesita recuperar ese escudo Porque no se puede caer Un instant que ven 103% contra el 27 El Arfire Que castiga Vamos a ver que puede encontrar Ahí empieza a cargar Thunder Trataba de tener alguna caída Uy, como Se está salvando Joker Uy, uy, uy Está buscando el Armas Está buscando cerrarlo Trata de buscar el Foglar Fuera del escudo O sea, apuro un poco Y va a encontrar El Upper con la Levisore Que va a descontar Otro stock para Joker Y ahora Ahora volvemos a la partida Y ven Muchos fondos ahí Tenemos grave Esto es un stock Esto es un stock No, intentó agarrarle Algún malleo Intentó agarrarle algún timing Ahí usa el Down Smash Planquea No pasa nada Y el Dash Attack No es suficiente para matar Chrome que sigue Digo, y Chrome que sigue peleando Por el equipo de los Robins Todavía no está descontado Mucho Laila Ok Ahí está Algo pasó No sé qué pasó Creo que fue un fair Me debería decir Que acaba con el stock De Chrome Y pone a los 5 Robins En ventaja Arriba de un stock Bueno, eso quiero saber Acelus contra Joker Acelus a diferencia Usa Robin Mujer Ve a Robin Hombre Para Acelus no existe Robin Hombre ¿Cómo? Para Acelus no existe Robin Hombre Directamente Ok KPC, tú juegas Robin Hombre Enfrente a Acelus Eres... Hereje Eres un hereje Hereje, no, no La eminencia Está bien Bueno Vamos a hacer que vencer Joker acá Contra Acelus El mismísimo capitán Del equipo de Robin Que arranca rápidamente Metiendo 31% 144 Muy buenas conversiones Aplicando muchísimo daño Sobre este Joker Este Joker que arranca Un poco descolocado Y ese Arfire que de haber sido Para el lado correcto Era peligrosísimo Mucho daño De parte del Joker Que se empieza a despertar Empieza a despertar Este Kinker Rule de Colombia ¿Qué fue eso? ¿Lo canceló? ¿O quedaron como los dos sin lag? Había pegado un hit Fue muy extraño Se vio muy raro Un clan bastante particular Y empieza a Acelus A castigar A meter muchísimo muchísimo daño El counter rápidamente Tirado acá fuera de stage Esto puede ser la última vez partido Muy buena corona De parte de Joker Ya veníamos remarcando Lo bien que utiliza esta herramienta Vamos a saltar a la pelea A celos contra Verse 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 Vamos a ver Verse de Verse al espejo O Verse 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 Sí también I don't know Bueno Son las once de la noche Estamos terminando Estamos de las siete aquí Ya empieza un poquito El horario chiste ¿Estás llevando cuatro horas acá? Wow Sí Vamos a empezar Con esta crew battle Bueno Seguimos con esta crew battle En realidad Dice un mil por ciento La ventaja aparte para Acelus Y que quieren ¡Uy! Es peligroso eso eh No hay salto No hay salto No hay salto Muy muy con lo justo Encima logra castigar Lluvia de Arfire sobre el borde Verse Se queda en el borde Aguanta la mayor cantidad de tiempo posible Intenta pescar un upper No lo va a encontrar La Levinzor de parte de Acelus Castigando duramente Sobre este King Kerrull Que está bastante confinado Del tío Que se acaba Quiso buscar alguna conversión Extrafalaria Arcelus no la encontró Y Verse Tiene que tener cuidado Porque tiene la panza dañada Ahí está Sí, ahí está Tiene la panza dañada Era Era doble Arfire Casi no mata Casi no lo mata Porque no le pegó con la Levinzor Pobre Kerrull Le puede romper el escudo Sin que Ya le doy Dos veces le puede romper el escudo Lo necesario es que pueda Uy Arranca esta conversión Linda 57 Otro Arfire Pensé que venía otro Arfire en into upper Pero creo que no se la acababa la Levinzor Quería el Meteor Que no era piba Ir a buscarlo con el face Muy buen Zero to death por parte de Acelus No lo tocó No lo tocó en todo este rato Muy muy lindo stock de parte de Acelus Muy linda conversión Muy lindo de Eshgar Y sigue aplicando Aplicó ya 20% Y está dándole con todo No lo está dejando respirar Está en camino Un potencial Estoy listo que Acelus Está en camino a poner a su equipo En lo más alto Ayer a Robyn Y se lo llevó con el spike Con un doble 0 to death No lo tocaron los últimos dos stocks Y se lo llevó para casa Se lo lleva para el equipo de Robyn Acelus Descontó Un jugador entero En cuestión de segundos Pártenos Bueno ¿Hay la test? ¿O ya lo hicieron? No vi Si hay la test Hay la test Un montón de stocks Como el potencial Y posiblemente Acelus Acelus sigue sumando a la lista Acelus sigue sumando stocks Que van a Lo que es Tipo Potencialmente el MVP de la partida Estoy casi seguro Que ya va a ser Acelus Ya creo que no dan los números Matemáticamente Para que lo sea otro Y sigue sumando Sigue sumando No más 61% Sobre Manolo Va a tratar de buscar otro stock Todavía no pierde ni uno Ese Ashmash No es suficiente para matarlo 108% Contra 61 Muy buen movimiento De parte de Acelus Reverseando Tratando de castigar Encuentro de Fogarer No es suficiente Afuera del stage Acelus Si, decime Artis Decime que pasa Me acabo de dar cuenta Que Acelus acá De cambiar la skin Pasa de la Robina normal A la Robina roja Una de las tantas Que le gusta Tenemos Backthrow Vamos a ver que puede hacer aquí En alguna torre condicionarlo De alguna forma tenemos Pilar de Fuego Quiere tratar de conseguir el Down Acelus Y lo consigue Tenemos ya 5 stocks Por parte de Acelus Con esta Robina Que quiere demostrarlo todo Tenemos Downthrow Intunale Lo condiciona bastante bien Es en otra Vicky castiga bastante fuerte No le quiere comprar nada Creo que no muere Creo que no muere No, 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 no muere No, no, no muere No, no, no muere No había reyes No había nada No había nada 5% cuenta 22% Busca otro fail Quiere tratar de castigarlo Este sí Ahora sí, creo que sí Este sí, creo que sí El aplauso Por parte de Manolo Y tenemos un stock Que le quitan recién De haber perdido 5% muertos Los Pinterol La tienen muy muy complicada Tal cual No lo podías haber dicho Mejor la tienen bastante bastante complicada Contra este Acelus Contra el capitán de Robin Los Robin ahora están Poniendo toda la energía en Acelus Tratando de que siga Descontando stocks Vamos a encontrar un atro Acá de parte de Manolo El atro de Pinterol Hace muchísimo daño Pega como 21 Para hacer un throw Es un montón de porcentaje Acelus Que está esperando la Levy Ya está por llegar la Levy Para cerrar la historia Vamos a ver qué puede hacer Manolo En el tiempo Hasta que esta llega Agarra su corona Es rápidamente castigado A ver a Acelus Qué puede hacer ahora Tiene la Levy en el borde Tiene la Levy en mano Tiene la Levy en mano Lo va a tirar afuera del stage Trata de buscar algo Está ahí con la pelota No lo va a encontrar Busca un intento de spike No lo encuentra Es castigado rápidamente Y a Acelus le da por más El atro de Lampi Alcanza a castigar 65% no tiene salto 126 va a tirar de nuevo Trampi Lo está condicionando Está bastante bien Está muerto Está muerto Cuidado Y el backer No fue un fail Mejor dicho Por parte de La rovina De parte de Acelus Ya quitando 6 stocks Está muy muy complicado Darlo vuelta Y parece que a veces Que vamos a tener La primera crew battle Hace varios días Que puede que tengamos La primera crew battle Con una victoria Bastante Con mucha ventaja ¿Qué dirías que a veces Si te digo que si esta Podría ser la última pelea de la noche? ¿Estarías feliz por ir a comerte un nugget O quieres seguir viendo más peleas? Te iba a decir que me está doliendo la pancita ya Tengo mucha hambre Había almorcé poco y no comí nada a la tarde Pero bueno Por el bien del contenido Por el bien del hype Yo no tengo problema Yo me la banco Todo el tiempo que haga falta acá Hablando, comentando esto Pero arrancó a Acelus De una manera Que todo apunta Que podría llegar a ser la última Arrancó a Acelus Hacke dando muy muy duro A este Chules Que arranca la partida Con 110% Pero ojo Ojo que no tiene salto Acá Acelus Vuelve con el up Y consigue el segundo hit No consigue el spike Chules ahora Tiene que lidiar con el arfire Que puede hacer Va a encontrar el upper Va a encontrar el upper A Acelus Ya tenemos 7 esto ya Si, si, si Ya tenemos 7 stocks Pueden ser 9 eh Potencial 9 stocks Porque lo tiene a Chule En 49% 64 Suma el porcentaje A Acelus en 100% Pero todavía Con un stock entero atrás Y ahí está Ahí lo va a parlar Contra Dash Attack De parte de Chule A ver Que puede hacer Chule Que puede hacer La última esperanza Del equipo de los K-Rule Va por el milagro acá eh Si, tiene que hacer el milagro Va por absolutamente todo Tiene que Es Todo o nada Ahora por parte de los K-Rule Se nota un poquito complicado Acelus encontró ahí Un arcfire Que quiere castigar con el back Que no alcanza a castigar Vamos a ver que puede conseguir aquí Por parte de Hay un chapo Uy tenemos Si pierde un stock Más chule Le duele un montón Si no lo pierde Capaz En una de esas Se puede Pero Se armó Absolutamente todo No le alcanzó Son más hits Los que tiene el arcfire Que lo que dura La armadura de parte de K-Rule Y va a perder otro stock Va a perder un stock más Chule Y ahora los K-K-Rule Se ponen en el último stock De su bracket A ver si Chule puede hacer el milagro A ver si Chule puede hacer el imposible Si Acelus viene de sacar ocho stocks ¿Por qué no lo podría hacer Chule, no? Si él lo hizo ¿Por qué yo no puedo? No Feratu Se va a curar un poco Encima duele Duele mucho ver todo esto Es un golpe muy fuerte al equipo de los K-Rule Pero no machó No machó No machó nada No machó nada Pero vivió Trata de bajar ahí El Aftir Le pega con lo justo Otro no Feratu Las esperanzas de los K-Rule Que se empiezan a pagar Está yéndose todo de las manos de este Robin Está imparable este Acelus No puede frenarlo el equipo de los K-Rule ¿Lo frenaron? 123% contra 64 Acelus Lo frenaron los no Feratu Hubiera muerto ahí Ahora se curó Ahora se curó Otro al día No 145% contra 64 Otro Aftir Vamos al 50 No tiene record No tiene el Ica verde Tiene que tener cuidado Esto puede ser todo para los K-Rule Esto puede ser un Confir Tenemos en tiempo ¡Ay! Creo que no ¡Ay! ¿Por qué fue por el fútbol? ¡Ay! No se machó El backer que castiga Y ahora Y ahora Le puede salir muy caro a Dario A buscar esto A los K-Rule Se termina acá No, no se termina Un tilt Sí, sí, sí Ahí está Ica K-Rule mantiene la esperanza De que tratar de dar vueltas en situación Pudo acabar con hacer Lo que llevó acá Es el próximo representante del equipo de Robin Que va a ser Tiso, decime Eh, Soma 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 Ok, perfecto Soma A ver si Soma es El verdugo El encargado de cerrar El sueño de los K-Rule O si es solamente El principio de la leyenda de Chule Vamos a ver Vamos a ver si es que aquí se escribe la historia Por parte de Chule Si es que simplemente Soma Acabará Con el último letargo Por parte de los K-Rule El último El último El último Coronado Por parte de los K-Rule Parte de Kiko La ventaja Soma 25% Pero Chule empieza a arrancar de un poquito Pide empieza a acumular porcentaje De un poquito Nos vamos a matar en el sitio Una etapa bastante Bastante grande Si es cierto También tenemos el factor Que hay doble counterpick De parte del equipo de Robin Y es un solo stop contra 6 Y ya está en déficit de porcentaje Esto se ve muy muy difícil Para el equipo de los K-Rule Esto se ve bastante bastante complicado Tenemos un falling upper A Baker Y Chule Chule que tambalea Chule mal herido Chule que Está en las últimas Está Bastante bastante complicado Está muy complicado No voy a usar la palabra imposible Pero No hay que cursear Si alguna vez estuve cerca de usarla Es ahora Chule Quería buscar el downer Ahí No No Por parte de Soma Quiere condicionarla de alguna forma A Dach Attack por parte de Chule Quiere buscar alguna intradicción Ahí Quiere la cochinada Quiere la cochinada Está bien proponer Tiene que tener demasiado cuidado 80% contra 127 8 minutos con 40 marcador Uy alcanza conectar Y el Dach Attack Lindo Dach Attack Son 5 Son 5 eh Son 5 ya Ya no son 6 Ya son 5 Y a ver si pueden ser 4 Si pueden ser 4 Si Parece que no van a ser 4 No No van a ser 5 No van a ser 5 5 stocks Por los que van a ganar el equipo de las Robin Rodina Que pasan a la siguiente fase En contra de los King Carruel Con un En realidad Si que fue una no tan amplia ventaja Fue una amplia ventaja Comparado a las crew anteriores No Si, si, si Te llevan esta crew battle No 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 ... Gracias por ver el video.